Vos arrancaste de periodismo, ¿cómo pensaste vos tu lugar en la televisión rosarina? La verdad es que no pensé demasiado, eso es una clave para el emprendedor, no pensar tanto y tratar de accionar, o sea, a ver, uno puede pensar, pero es un componente importante poder pasar a la acción, es parte fundamental de alguien que quiere asumir desafíos y llevarlos adelante, tener sueños, visualizarlos y ir por ellos, es una de las claves de lo que es un emprendedor, en cualquier rubro que sea. Está bien, pero ¿cómo juega el conocimiento profesional un poco? ¿Y cómo ponerlo en juego? Porque uno va armando cosas y se van abriendo otras puertas. Es cierto, pero también está en uno la capacidad de poder priorizar, porque la verdad es que mientras uno va haciendo en ese camino, si está capacitado, que es un buen componente también, es un buen factor, no hacer solo por hacer, sino ir capacitándose en ese camino, en ese transcurso, en donde van sucediendo las cosas, la capacidad de poder visualizar cuáles son los objetivos urgentes y cuáles son los importantes y diferenciarlos. Y empezar, justamente parece una obviedad, pero empezar por lo primero, de ahí el basamento para poder construir lo que uno quiere. Y los objetivos también van cambiando, se van modificando, van creciendo a medida que uno va solidificando ese camino que va emprendiendo. Y en mi caso, bueno, empecé hace muchos años, tengo 40 recién cumplidos y a los 19 empecé en una pasantía muy tímidamente mientras estudiaba comunicación social. Y a partir de ahí mi cabeza carbura mucho, el emprendedor tiene que tener también eso, tiene que estar haciendo mentalmente mucho y llevarlo, como recién decía, a caminarlo, a realizarlo. También acompañarse de gente, ¿no? Saber elegir el grupo que lo acompaña porque solo no se hace nada, no importa el rubro, solo no se hace nada. Saber el lugar que tiene cada uno en ese equipo de trabajo. Y bueno, en mi lugar, en la última etapa, después de yo estuve dos años, un año en Buenos Aires viviendo y un año en México, cuando volví, empecé en Cablogar, esta última etapa de últimos 15 años. Y mientras estaba en Cablogar, también fue creciendo mi trabajo, mi profesionalismo, mis ganas. Llegó un momento, un mojón, digamos, en el camino, en donde sentí que quería hacer algo propio, más allá del noticiero. Ahí se lo plantee también a las personas indicadas, lo llevé adelante. Y otra cuestión, ¿no? Otro componente, no quedarse con eso, porque yo empecé con Sobran los motivos hace varios años atrás, más de 10. Y los primeros años estaba bien, pero ya después de 3, 4 años sentí que había que hacer un cambio dentro del mismo producto. Y así llegó adelante el tema de los sillones rojos. Y salimos a la calle y la escenografía ya fue a la calle y fueron los sillones. Y el protagonista pasaron de ser 4 a ser 1. Fue mutando también, porque, bueno, yo soy muy curiosa. Y la mayoría de los emprendedores tienen ese perfil. Son muy curiosos, les gusta generar cosas nuevas permanentemente, se aburren rápido. Y eso es un buen factor como para el cambio. El cambio no es negativo, el cambio siempre es positivo. Por más que nos dé miedo, ir un paso hacia adelante, obviamente, eso implica dejar cosas atrás. Pero al dejar cosas atrás, uno también crece. Crecer no significa en años, ser más grande, sino tener más experiencia para sentirse capacitado a pensar y a repensarse.